El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, inauguró tres laboratorios para la Facultad de Ingeniería que fueron adecuados, modernizados y dotados con una inversión cercana a los 659 millones de pesos. Si los laboratorios, como experiencia educativa, les van a enseñar a afrontar los problemas de la vida, pues esas inversiones tendrán sentido, porque ustedes merecen la mejor educación que les podamos dar. En medio de las limitaciones de recursos, no sé cuántas universidades en plena pandemia se puede ver el lujo de hacer estas inversiones, pero lo que sí seguiremos haciendo, tengan la tranquilidad y tengan la certeza absoluta, es que seguiremos procurando hacer educación de alta calidad que transforme vidas positivamente para que ustedes luego transformen ese territorio. Con la entrega del Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica para los Programas de Ingeniería Civil, Ambiental y Sanitaria, Pesquera y Agronómica, así como los Laboratorios de Electrónica Análoga y de Instrumentación y Procesamiento de Señales para el Programa de Ingeniería Electrónica, se da cumplimiento a las metas consignadas en el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030. Estos elementos son demasiado importantes para nosotros, para la práctica, para entender más la teoría, esto va a ser un poco más sistemático. Significa también una ampliación desde el punto de vista, una actualización tecnológica, porque contamos con equipos que, digamos, van a la vanguardia, tienen mejores niveles de medición, bajo nivel de error. Lo que se busca con este insumo es que ellos afiancen sus conocimientos adquiridos de la teoría a través de prácticas de laboratorio que les den confianza y que les permita ver de primera mano el comportamiento de los fenómenos hidráulicos. Muchas veces no tenemos claro cómo aplicar todo eso que sabemos. Aquí se va a poder hacer, ese es el objetivo de todo esto. Y como dices, es algo grande, es una huella importante. Estos motores que se ven aquí ya son motores que se usan ya de tipo industrial. Y así podría simular cómo controlar un proceso en una empresa de estas.